Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, fiqizmi al-logat al-arabiyyati Mi llamo Drissi, soy vuestro profe de árabe, así que empezamos En nuestra clase de hoy vamos a aprender cómo se dice en árabe, cómo se pregunta en árabe ¿Qué es esto? ¿Quién es este? La partícula de interrogación que es en árabe es ma y la partícula ¿Quién es men? El signo de interrogación se coloca sólo al final de la oración, como en inglés, y no se coloca al principio, como en español Aquí que movemos en este ejemplo, tenemos a la derecha arriba la pregunta Mahada, 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 ¿Qué es esto? Mahada, Mahada, ¿Qué es esto? Luego tenemos Mahada, 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 ¿Qué es esto? Para el femenino, para una cosa femenina ¿Qué es esto? Mahada, 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 si dice para preguntar por los objetos Mahada, Mahada, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Luego tenemos Man-Hadihi, Man-Hadihi, ¿Quién es esta? Otro ejemplo más, se ve a la derecha, Mahada, Mahada, ¿Qué es esto? In-Piedad y ¿Quién es este? Este es un médico. Luego, ma hadihi. ¿Qué es esto para el femenino? Hadihi madrasatun. Empieza con hadihi. Hadihi madrasatun. Esta es una escuela. Luego tenemos, man hadihi. ¿Quién es esta? Esta es una profesora. Hadihi mo'allimachun. Hadihi mo'allimachun. Y ahora os toca hacer este ejercicio que se trata de hacer la pregunta y responder según la imagen. Y también de repasar el vocabulario anterior. En este vídeo también, en nuestros vídeos. Aquí tenemos que preguntar como la pregunta ma hada, ma hada o también ma hadihi. Ma hada por el masculino. Ma hadihi por el femenino, por los objetos. Usamos ma por los objetos. Y también para preguntar también men para las personas. Men quien. Men hada o bien men hadihi. Quien es este o quienes está. Vale. Men hadihi para las personas. Y los objetos o lugares ma hada o depende de la palabra como es. El género de la palabra masculino o femenino. Vale. Como veíamos antes también en el ejemplo que hemos visto antes. Y aquí tenemos un ejemplo en el de bolígrafo. Ma hada, hada qalamun. ¿Qué es esto? Esto es un bolígrafo. Ma hada, hada qalamun. Y por fin no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta a nuestros vídeos y activar la campanita para estar al día de los vídeos publicados. Y también documentarte tus dudas y tus preguntas y tus sugerencias y también tus dificultades. Y sobre todo de compartir nuestro canal, nuestros vídeos con tu gente interesada en aprender árabe, con tus amigos, tus conocidos. Ya estoy aquí, listo y disponible para ayudaros a perfeccionar vuestro aprendizaje, vuestro asiento en árabe. Y también estoy disponible a contestarles en cualquier momento. Muchas gracias a vosotros.